Hola, bienvenidos a mi canal de AJ Story Time Channel for Kids. Si eres nuevo en mi canal, por favor suscríbete y dale a la campanita. Hola, bienvenido a mi canal de AJ Story Time Channel for Kids. Si estás nuevo a mi canal, por favor suscríbete y agrega la pequeña campanita. Y si estás listo, vamos a empezar. Vamos a empezar. Hola, no olvides que este frío, 2 de April de 2021, a 7pm, tendremos una pintura live en Umbrella. No olvides suscribirte y agrega la campanita para que llegue las notificaciones. Hola, no se olviden que este viernes, abril 2, 2021, a las 7 de la noche, tendremos nuestra pintura de sombrillas totalmente en vivo a las 7 de la noche. Así que suscríbanse y denle a la campanita para que puedan ver cuando el programa empieza y reciban las notificaciones. Adiós. Goodbye. Hola amigos, vamos a hacer otra manualidad de Easter. Espero que si ustedes no están suscritos, se suscriban a mi canal y que le den a la campanita. Vamos a hacer una manualidad para que los niños puedan hacerla durante Easter. Y estos son los materiales que vamos a necesitar. Vamos a necesitar pinturas. Y esto es de la tienda de Dollar Tree. Estos palitos de paleta que lo venden en la tienda de Dollar Tree. Pueden utilizar este glue regular o el hot glue gun, como lo ven aquí. Este o este, el que tengan. Y también vamos a utilizar estos ganchitos de ropa. Y lo que vamos a crear es un avioncito de guerra, como lo ven aquí. Este avioncito de guerra, muy bonito. Los niños van a poder rugar. Lo van a poder decorar en su forma que quieran. Y se ve muy bonito, como ustedes ven ahí. Especialmente si ellos hacen bastante de ellos. También vamos a necesitar un pincel o una brochita. Como ven aquí, yo tengo una tapita de una cantina. Así que pueden utilizar lo que quieran. Una toallita para limpiar su brochita. Cuando la lave aquí en esta agua. Y también van a necesitar una tijera, por si acaso. Estas líneas se le van a hacer con un marker. Así que si están listos, vamos a empezar. Depende como ustedes quieran, que color ustedes quieran. Lo primero que vamos a hacer es pintar nuestros ganchitos. Y vamos a estar utilizando, vamos a hacer tres aviones. O vamos a estar utilizando tres diferentes pinturas. Yo voy a utilizar una roja, una amarilla, azul y rosada. Voy a utilizar roja, azul y rosada. Entonces vamos a pintar nuestros ganchitos primero. Y después que ya estén pintados, entonces vamos a empezar a decorar cuando ya se hayan secado. Esto es algo bien fácil que podemos hacer junto con nuestra familia durante Easter. Pueden hacerlo el Easter Sunday, el domingo de Easter. Y los niños la van a pasar súper bien porque van a hacer algo con sus familias juntos. Y podrán después jugar con sus avioncitos que ellos mismos crearon. También ustedes pueden ponerle los nombres a los avioncitos de los niños. Así no se confunden. Y creo que esto va a ser una manualidad muy bonita para que se hagan juntos en familia. Y ya pintamos nuestro primer ganchito. Entonces ahora vamos a lavar nuestra brochita para sacarle toda la pintura y poder utilizarla para pintar los otros ganchitos. Bueno chicos, hoy vamos a crear un avioncitos de los ganchitos de los ganchitos de los ganchitos de los ganchitos. Y entonces lo próximo que vamos a hacer es ponerle estas tablitas de helado a los aviones para crear las alas para que se vea así como este. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer. Yo voy a estar utilizando la pistola de glue caliente o pega caliente para hacerlo más rápido. Pero los niños cuando lo estén utilizando, si tienen esta glue, pueden utilizar esta. Así que vamos a esperar un ratito que se sequen y después vamos a empezar. Mientras tanto vamos a estar cortando uno de estos para hacer las alitas de atrás. Lo primero que vamos a hacer es coger uno de estos. Lo vamos a cortar en la mitad con nuestra tijerita. Y lo vamos a arreglar para que quede así round, para que no haga daño a los niños. Una vez que los cortemos en dos, vamos a coger nuestro marker. Y entonces le vamos a hacer las líneas así como este, como pueden ver ahí. Las líneas las vamos a hacer mirando hacia adentro del avión. Este es el avioncito y estas son las salas. Vamos a hacerle las líneas así como para adentro. No para afuera, sino para adentro para que las dos miren. Pero ustedes pueden hacerle cualquier dibujo que ustedes quieran a estos paletitas. Lo pueden hacer cualquier dibujo. Si quieren ponerle stickers, si quieren ponerle diamantes. Los niños pueden colorearlo como quieran para que tengan sus aviones de guerra muy bonitos. Y con mucho color. Para hacerle las líneas o cualquier dibujo que ustedes quieran hacerles. Como yo le hice aquí. A esto le hice la línea y a esto le hice como un zig zag. Ustedes van a añadir estas dos juntas. Así. Y entonces mientras la están agarrando. Entonces le hacen el diseño que ustedes quieren. Yo le voy a hacer así circulitos. Y ustedes pueden hacerle cualquier cosa. La idea es que ustedes lo creen y se vean así bien bonito cuando ustedes se lo coloquen a sus avioncitos. Recuérdense que estas son las alitas de sus aviones. Así como este que ven aquí. Vamos a ver si ya nuestros ganchitos están secos. Para que podamos empezar. Y si mira en este está ya seco. A los lados está un poquito mojado todavía como se puede ver ahí. Pero ya casi casi está seco. Así que ya pronto podemos empezar a decorarlos. Recuérdense que mañana. Mañana es abril 2. Y vamos a estar haciendo nuestra pintura de sombrilla en vivo. Así que espero que ustedes si no se han suscrito. Se suscriban. Para que mañana puedan saber cuando yo voy a estar en vivo. Haciendo nuestro programa en vivo de pintando sombrillas para Easter. Para el verano. Para abril. Espero que se hayan suscrito. Y que le hayan dado a la campanita. Para que puedan recibir la notificación. Así que chicos. Esto está casi listo. Están secos muy rápido. Y yo voy a usar el hot glue gun. Solo para poner las vinas de las plantas. Como pueden ver. Yo decoré las vinas en diferentes diseños. Uno se ve como este. Que hice primero para mostrarles lo que hice. Y el segundo tiene un zigzag. Y el tercero tiene un pequeño círculo. No olvides que mañana. Finalmente tenemos nuestra pintura en vivo. La pintura en 7 p.m. Así que espero que suscríbete. Y acceda la pequeña campanita. Sin embargo, no podrás ver a mí cuando voy a la pintura en vivo. Para este increíble programa. Espero que todos tengan su pintura en su pintura. Y su pintura listo. Tengo tantas pinturas aquí. Que estaré usando mañana. Así que espero que ustedes join me mañana a 7 p.m. No puedo esperar. Vamos a terminar esto ya. Para que puedan ver cómo van a quedar todos los aviones. Y espero que ustedes puedan ir a la tienda de Dollar Tree. Y conseguir todos estos materiales. La pintura. Los ganchitos de ropa. Los pásicos. O las de paleta. Los palitos de paleta. El glue stick. El glue gun. Todos se consiguen en Dollar Tree. También el marker. El glue regular. Para que puedan hacer esta manualidad de Easter con sus niños. Es algo muy bonito. Y también los niños lo pueden hacer solo. Así que vamos a empezar a decorar. Lo primero que vamos a hacer. Es coger nuestra salita. Y entonces vamos a asegurarnos. Que vamos a poner el glue en la parte de atrás. Preferiblemente en el centro de nuestra ala. Después vamos a elegir. El ganchito que usted va a utilizar. Y se lo vamos a pegar en la parte de arriba. Así. Esta es la primera ala. Que ya le pusimos a nuestro avión. Y vamos ahora a ponerle la parte de abajo. Cuando le vamos a poner la parte de abajo. Esto va a ser totalmente diferente. Y es porque nosotros queremos que estos círculos se vean en la parte de arriba. Entonces vamos a poner nuestro avión así. Y vamos a pegar las alas así. Le ponemos el glue aquí mismo en el centro. Y vamos a pegarla así. A boca abajo como dicen. ¿Por qué? Porque queremos que nuestras alas cuando se volteen. Y estén volando se vean así. Así que esto es algo que siempre tienen que poner mucha atención mis amigos. ¿Ok? Vamos a ponerle la parte de atrás por igual. Vamos a ponerle glue en el medio. Y entonces se lo vamos a pegar en la última parte. Que es en la parte de atrás. Y ahora podemos ver que ya está muy bonito mirándose este avión. Y vamos a repetir lo mismo. Pero en la parte de arriba. A este le vamos a poner el glue en la parte de atrás. Y se lo vamos a pegar en la parte de arriba. Y tarán. Así quedan nuestros aviones mis amiguitos. Espero que esto le haya gustado. Y que ustedes lo puedan hacer con su mamá. Con su papá. Y yo voy a seguir haciendo los otros. Y le voy a mostrar fotografías a ustedes después del video. Para que vea como todos quedaron. Aquí abajo le pueden escribir su nombre. Así nadie les coge sus avioncitos. Y se lo llevan para la escuela. Y así es como se crean sus avioncitos de guerra. Para jugar. Esto es un proyecto de Easter. Muy bonito. Vamos a seguir haciendo los demás. Vamos a utilizar el verde ahora. Vamos a ponerle glue en el medio. Porque vamos a poner este en la parte de abajo. Vamos a poner glue en la parte de abajo de este. Porque lo vamos a poner arriba. Los niños pueden utilizar el glue regular para esto. Yo solamente estoy utilizando el hot glue gun. Para que sea más rápido hacer esto. Para que los niños puedan verlo. Para que vean como los avioncitos quedan. Inmediatamente uno los hace. Aquí tenemos nuestro otro avion. Espero que les haya gustado esta manualidad mis amigos. Esto es algo que pueden hacer con sus familiares. Con su mamá, su papá. Los niños, los hermanos pueden hacer esto juntos. Y yo sé que la van a pasar súper bien. Porque ustedes pueden jugar a los avioncitos después que lo hagan. También pueden decorar el patio con sus avioncitos. Y yo sé que van a disfrutar mucho porque lo van a hacer en familia. Espero que les haya gustado a ustedes mis amigos. Esto de crear estos aviones. Como pueden ver aquí ya tenemos. Tenemos tres aviones ya hechos. Es bien fácil de hacer. Y lo podemos hacer en familia. Que es lo más importante. Y esto es una manualidad de Easter. Para todas las mamás que tienen sus niños varoncitos. Ellos pueden mirar este video. Y pueden hacer estas manualidades. De crear sus propios avioncitos de guerra. Espero que les haya gustado. No olviden de suscribirse. Entonces chicos, esto es el final producto. Tengo uno más para hacer. Voy a tomar fotos y postarlo después del video. Pero esto es una muy, muy fácil art y craft de hacer. Puedes hacerla con tu familia. Y disfrutar un domingo de Easter. Especialmente aquellos que tienen pequeños niños. Pueden hacer esto en casa. Todos estos materiales. Puedo comprarlo en la Dollar Tree. Así que puedes comprarlo en la Dollar Tree. Y es muy fácil de hacer. Espero que les haya gustado. No olviden de suscribirse. Y darle la pequeña campanita. Espero que hayan disfrutado esta manualidad. No olviden de suscribirse. Y darle a la campanita. Para que puedan ver cuando yo estoy en vivo. Recuerden que mañana estaremos pintando las sombrillas. A las 7 de la noche en vivo. Pero tienen que suscribirse. Y darle a la campanita. Para que puedan recibir la notificación. No olviden de que mañana. Estaremos pintando las sombrillas. Así que por favor, por favor suscríbanse. Y hagan la campanita. Si no lo hagan. Y no quiero que lo hagan. Adiós chicos. Cuidado. Adiós. Que la pasen muy bien. Adiós. 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 Adiós.